O sea, no es un fugitivo. Desde el set de Noticiero Hechos, estos analistas reconocieron el trabajo y empeño que ha puesto la Fiscalía ante el caso. Sin embargo, piden profundizar aún más en las investigaciones, pues creen que hay más actores. Todavía creo yo que a esta novela le faltan otros capítulos que van a ir saliendo a medida que la investigación vaya profundizando y se va desarrollando. Porque yo creo que mover tanto dinero demanda la participación de instituciones. Habrá bancos que podrían salir involucrados en esto. Según la Fiscalía, el expresidente Elías Antonio Saca junto a otros exfuncionarios sacaron alrededor de 246 millones de dólares del tesoro público hacia cuentas personales. En un país pobre como el nuestro, endeudado, es una grosería que tenga el presidente una chequera por más de 50 millones de dólares anuales en gastos que no debe ni siquiera dar cuenta de ellos. Porque si realmente se quiere combatir la corrupción, se debe eliminar la partida secreta y aquí los diputados deben ser claves para exigir esta reforma. Al igual que el presidente, si quiere sentar un precedente en la materia. Vemos que hay un esfuerzo por combatir la corrupción atacando, combatiendo, capturando las personas que aparecen involucradas, pero la estructura va a seguir, como dice Jorge, el arca sigue abierta. Estos analistas además se refirieron a la autorización que dieron autoridades judiciales al expresidente Mauricio Funes, para que conteste desde sede diplomática salvadoreña en Nicaragua, un cuestionario sobre su enriquecimiento ilícito. Algo que para la Fiscalía carece de valor probatorio. Bueno, mira, realmente a todos nos ha dado sorprendidos y para mucha gente esto es como darle privilegios adicionales a una persona que está evadiendo la justicia en su propio país. Recordemos que la Fiscalía aún no envía su cuestionario a la Cámara porque cree que el exfuncionario debe someterse a un contrainterrogatorio.